El café soluble o instantáneo es aquel que viene en polvo y que al agregarle agua caliente se genera café al instante. Es muy práctico, barato y popular, pero cuando lo comparamos con el café de grano o filtrado, es cuando podemos ver sus diferencias. Especialmente en las personas con diabetes, cuando toman café soluble observan que la glucosa en ayuno siempre está por arriba de 100 miligramos. No tanto por la cafeína, sino porque el café soluble tiene altos niveles de acrilamida. Esa acrilamida no genera picos de glucosa de forma indirecta, pero sí está asociado a más inflamación crónica y eso a su vez puede que te suba el nivel de glucosa. Hay otras razones por las cuales el café soluble te puede estar afectando tu nivel de glucosa que te voy a compartir en este video. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante porque he observado últimamente a muchas personas que toman café soluble instantáneo y que no pueden revertir la diabetes tipo 2. Lo que pasa con el café soluble es que está sometido a un proceso industrial en el cual se somete a altas temperaturas y un proceso de secado por atomización. Esto reduce la calidad del café, reduce los beneficios naturales que tiene el café y aumenta esos niveles de acrilamida. La acrilamida es un componente que se genera cuando combinas azúcares y aminoácidos en altas temperaturas. No solo está presente en el café, también está presente en las papas, galletas, pan, cualquier alimento alto en almidón. Pero en el café soluble se producen en mayores cantidades en comparación de los otros alimentos. La acrilamida es un componente tóxico cuando nos exponemos de forma frecuente, recurrente y en altas cantidades. Y es bien conocido su potencial para generar daño celular. Daño celular, imagina que tus riñones, tu hígado, tu corazón no pueden funcionar de forma adecuada porque sus componentes, las células, tienen defectos. Esto a su vez hace que el cuerpo vaya acumulando radicales libres, menor autofagia y eso genera inflamación crónica porque no es normal. Tu cuerpo debería tener la capacidad de funcionar al 100%. Esa inflamación crónica a su vez funciona como un disruptor hormonal. La diabetes tipo 2 es una enfermedad hormonal ocasionada principalmente por una mala alimentación. Pero si encima de eso las hormonas que están circulando por tu sangre encuentran mucho tráfico, rutas bloqueadas por esta inflamación crónica, esas hormonas no pueden circular y llevar a cabo sus efectos de forma normal. Y esto hace que sea más difícil revertir la diabetes tipo 2. Porque si recuerdas, el objetivo es bajar tu glucosa por un lado, pero por otro lado tienes que corregir tu desequilibrio hormonal. Segundo, el café normalmente se suele acompañar de azúcar, endulzantes o un panecito. Muchas personas me lo dicen, ¿sabe qué doctor? Mejor no me lo voy a tomar porque el café solo no me sabe. El café va acompañado de pan o galletas y como esto me sube la glucosa, prefiero no tomarlo por el momento. Y la tercera razón más relacionada con el café soluble es que puede tener además de esta acrilamida algunos aditivos, ya sea declarados o no declarados en etiqueta nutricional que también te afectan generando más resistencia a la insulina, picos de glucosa o problemas con el cortisol elevado. ¿Cómo lo detectas? Bien sencillo, si ese café tiene sustancias, hierba de esto, hierba de aquello, ya no te conviene. El café natural tiene propiedades saludables. El problema es que a veces se somete a un proceso industrial, se generan estos componentes que en condiciones normales no debería y además se le agregan aditivos, supuestamente potencializando los efectos benéficos del café. Yo solo te comparto mi experiencia, las personas que toman café, que tienen muchas cosas agregadas, batallan más para revertir la diabetes. Esta información yo te la comparto para que estés informado y tomes las mejores decisiones posibles. Y usted sabe que tener problemas con el cortisol también sube ese nivel de glucosa. ¿Qué síntomas o señales hay que observar para ver si ese café soluble me está afectando? Si después de tomar café notas enseguida un hambre excesiva, te sientes más irritable, con ansiedad, con palpitaciones, bajones de energía o ganas de comer algo dulce, puede que ese café te esté afectando más de lo que piensas. Si tienes estos síntomas, no estoy recomendando que suspendas el café por completo y para siempre, pero que elijas uno de mejor calidad y tal vez considerar reducir la cantidad de café que estás consumiendo. Y sobre todo, trata de no consumirlo muy tarde. ¿Qué alternativas tienes a este café soluble que no te va a ayudar a revertir la diabetes? Número 1 y seguramente ya sabe la respuesta, el café de grano natural. La marca que usted guste pero que no contenga aditivos y de preferencia haga su café evitando lo más que se pueda plásticos. Por ejemplo, la gran mayoría de las cafeteras normales prácticamente es puro plástico. Al calentar el agua, esos plásticos pueden soltar metales pesados y partículas. Son tan pequeñas, invisibles al ojo humano, pero que con el tiempo te van a afectar tu sistema hormonal. De preferencia, elige un método que utilice vidrio evitando lo más que puedas los plásticos. Número 2, por supuesto, evita agregarles azúcar o exceso de endulzantes. Número 3, no le pongas demasiada leche. Hay muchas personas que toman leche con un poquito de café. Si usted es una de esas personas, lo invito a que invierta la relación. Un poquito más de café y un poquito de leche nada más, casi casi para que pinte y le dé un poco de sabor. Puede ser leche entera, leche regular, leche de almendras, leche de coco. Ahora sí que depende de su preferencia y si tiene algún tipo de intolerancia a la lactosa. Número 4, procura el café no tomarlo en ayunas en la mañana todos los días. Especialmente si tienes problemas de gastritis o reflujo. En ese caso, yo te aconsejaría que lo tomes después del desayuno. Y un consejo más que te va a ayudar muchísimo si lo practicas con frecuencia. Después de tomar café, procura enjuagarte la boca. Puede ser con agua normal, con bicarbonato, con un poco de pasta dental. El chiste es disminuir la acidez en la boca o neutralizar el pH. Muchas investigaciones se centran en cómo la acidez de tu sangre te está afectando metabólicamente. Y si incorporas este hábito de enjuagar tu boca después de tomar café, te vas a ayudar tremendamente a tu cuerpo a tener un pH más saludable. No necesariamente cepillarte los dientes, pero si tienes tiempo de hacerlo, mejor después de tomar café. Así que recuerda, si tomas el café soluble, este contiene acrilamida y puede contener otros aditivos que no te van a permitir revertir la diabetes. Por la misma inflamación crónica, problemas del cortisol o que esos aditivos funcionen como disruptores hormonales. En ese sentido, opta por soluciones más saludables como el de grano. Y aplica las demás recomendaciones para que ese café no te esté afectando. Yo soy el Dr. Cota, te invito a que te suscribas a este canal y te recomiendo el siguiente video que te va a ayudar bastante en eso que estás haciendo para revertir la diabetes tipo 2.